Esto se venía conversando el año pasado, cuando se puso a la emergencia económica y comercial en la provincia de Chubut, sucedió que habían 1.800 embargos que cayeron de golpe de la AFIP y eso nos permitió llevarlo a CAME y de CAME con algunas autoridades y senador y estas cosas, hicimos una gestión y se logró que se tuviera como un tiempo de espera hasta el 31 de diciembre, para eso hay un plan de facilidades de la AFIP. Pero en realidad después de que ha pasado este tiempo, la provincia sigue otra vez en unas mismas condiciones de la emergencia económica, le vamos a pedir ahora que haga la emergencia económica comercial y eso nos va a permitir insistir, no ya con un plan de facilidades, sino con una moratoria realmente que es la que necesitaríamos toda la provincia y quizás la Patagonia, porque es una financiación que ha tomado por ahí el comerciante, el industrial, a un costo muy elevado y necesitamos un crédito. Como no hay créditos blandos, la gente deja de pagar los impuestos y es una espada de Damocle el impuesto sin pagar. Es decir que esto es un reclamo que le va a llegar hoy al presidente en esta visita a la provincia. Exactamente, hoy le llega al presidente porque ayer se hizo el documento y ese va a ser presentado hoy al presidente.